Bueno, un accidente acá en la ruta 250 en el ingreso a General Conesa. Una camioneta de Validad Río Negrina con un camión, un Mercedes Benz. Está trabajando en estos momentos la gente del hospital local, gente de bomberos, voluntarios. Esto ocurrió recién, acá en la que es el ingreso a General Conesa. Está trabajando justamente la gente del destacamento de tránsito, la gente de bomberos que acaba de llegar. Están intentando rescatar a una persona que quedó atrapada en la camioneta Toyota de Validad Río Negrina Provincial. Están intentando rescatar a la camioneta Toyota de Validad Río Negrina Provincial. Están intentando rescatar a la camioneta Toyota de Validad Río Negrina Provincial. No nos podemos acercar porque está trabajando gente del hospital justamente, tratando de sacar a la persona que quedó atrapada en el vehículo. Están intentando rescatar a la camioneta Toyota de Validad Río Negrina Provincial. Están intentando rescatar a la camioneta Toyota de Validad Río Negrina Provincial. Están criticandobales y Otra ambulancia Sonido de bajo seus escavos Sonido de bajo Si você pode TRûN Olhem que CMS Agora Flúiciono de bajo Flúiciono de diagonal Flúiciono de Holanda Flúiciono de Vargas Están queriendo encerrar a la persona que quedó atrapada de la cayota En estos momentos Esto está pasando ahora Estamos girando en vivo e indirecto Trabajamos gente del hospital, gente de bomberos Para tratar de sacar a la persona que quedó atrapada de esta camioneta Esto es en estos momentos Está trabajando gente del hospital, como decíamos, gente de bomberos voluntarios Esta es la persona que había atrapado en la camioneta Ahí lograron sacar a la persona que había quedado atrapada El acompañante de la camioneta de la camioneta de realidad renegrina Será trasladado a la socomia local Hay dos ambulancias acá en el lugar Están haciendo los primeros auxilios acá en el lugar Esta persona que vemos ahí es la que conducía la camioneta Gente de bomberos que está intentando desconectar todo lo que es baterías Están haciendo los primeros auxilios acá en la camioneta de la camioneta de la camioneta Ahora trasladan a la persona al hospital Ahora trasladan a la persona al hospital En estos momentos están subiendo a la acompañante de la camioneta Es el que recibió el golpe más fuerte de este impacto Está siendo trasladado al hospital local Está siendo metid alcoholic ...un fuerte impacto De hecho recordemos que se da acá en el ingreso a General Conesa ...entre el camión que vemos detrás de la camioneta y justamente la camioneta autos write Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.